El teléfono lo va a pasar El bolso nos ayuda a volar Tengo que ir atrás y ustedes traen por la bolsa Por la bolsa yo tengo que ir atrás Bueno, pues aquí va a ser muy difícil depresiones en lo que es la tierra, el borbo, y bueno sobre todo Venezuela. Gracias por ver el video.